... Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos, como todos los días, junto a ustedes. Comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Anaí Arismendi, integrante de la Unión Nacional de Mujeres y presidenta de la Fundación del Niño, Niña y Adolescente del Distrito Capital. Bienvenida y gracias por comenzar el día con nosotros. Vamos a comenzar hablando de esta movilización que ustedes tienen para este miércoles planificada. ¿Qué se va a realizar hoy? ¿Qué van a realizar las mujeres hoy? Bueno, las mujeres hoy estamos en un día muy especial porque es el día que... Un día como hoy, en el 2008, nuestro presidente Chávez, nuestro comandante Chávez, se declara feminista y además insta al partido, a los hombres, a los movimientos sociales, en general, a que defiendan los derechos de la mujer y que además asume profundizar una serie de políticas, programas, iniciativas, estructuras que se han venido desarrollando a lo largo de la Revolución Bolivariana en apoyo de las mujeres. En ese sentido, hoy nosotros tenemos también una movilización en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, que también es un presidente que se ha comprometido además con la mujer venezolana, no solo en la participación que le ha dado a los distintos ámbitos públicos y políticos. Una de sus primeras decisiones fue incluso reconocer el papel de la mujer dentro de las fuerzas más nacionales bolivarianas con nuestra primera ministra de Defensa, sino también todo lo que ha sido el acompañamiento de las grandes misiones y en política, sobre todo para la paz, porque las mujeres somos principalmente promotoras de paz. En ese sentido, hoy tenemos además una movilización desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público en Parque Carabobo hasta la Asamblea Nacional Constituyente, contra el terrorismo especulativo, acompañando y protagonizando además todo lo que es una agenda en función de no solo enfrentar la guerra económica, sino también las propuestas que las mujeres tenemos y las iniciativas en materia económica y en materia de producción. Y luego a la Asamblea Nacional Constituyente, porque hay una sesión especial con motivo del Día del Feminismo Socialista, el Día en homenaje a lo que fue esa declaración del Comandante Chávez y establecer también un Día Nacional para reconocer lo que vienen siendo además los aportes del feminismo bolivariano, del feminismo del desarrollo de la mujer en el marco de sus derechos en la Revolución Bolivariana, de todo lo que vienen siendo sus logros, que al final son logros para todas las mujeres y son logros para todas y todas, porque las luchas de las mujeres son luchas por la humanidad y cuando luchamos además por la paz, luchamos por la igualdad, luchamos por la equidad, luchamos por que haya fortalecimiento de la familia, de la pareja, de nuestra participación política, del acompañamiento que debemos tener en todo lo que es una agenda amplia de las mujeres, se lucha por la humanidad. Y eso es una tarea que además nos había dejado el Comandante Chávez, siempre decía yo confío en las mujeres para salvar el planeta, para salvar la humanidad. Y en ese sentido, bueno, las mujeres nuevamente en vanguardia, vamos hoy a fijar posición ante el terrorismo especulativo, pero también a dar homenaje al legado del Comandante Chávez. Me quedo precisamente con esa palabra que usted acaba de mencionar, vanguardia, porque usted en mayo, después del anuncio de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, usted mencionaba que las mujeres iban a ser la vanguardia de la ANC. Hoy día ya constituida, ¿se puede hablar de que esto es así? Bueno, las mujeres lo demostramos una vez más, las mujeres siempre hemos dicho que somos la vanguardia de la Revolución Bolivariana, el rostro de la Revolución Bolivariana y así ha sido, y en el proceso constituyente fuimos el 62% de la votación. Es decir, las mujeres asumimos la responsabilidad de llevar adelante y de garantizar la Asamblea Nacional Constituyente, que significa, además, y ha significado un logro importante que es la paz, y ha significado también que logremos esa paz y esa justicia para poder avanzar también en el tema económico y otros temas. Porque en la medida que había impunidad, era muy difícil avanzar en otros temas de la agenda, que son agendas cotidianas de nuestro pueblo. Así que la mujer, así como es hoy el 73% de los 32.000 club que hay en el país, así como es hoy más del 70 al 80% de la participación de los consejos comunales, los movimientos sociales, los partidos políticos, la mujer conformó también el 62% de la votación hacia la constituyente, y por eso es que en el capítulo mujer, que estamos ahorita en debate y desplegadas discutiendo para la Asamblea, para la constituyente, para profundizar los logros en la constitución bolivariana, uno de los temas fundamentales tiene que ver también con la profundización de nuestra participación política en paridad y alternabilidad, es decir, el llamado del 50 y 50, porque es la vanguardia que pide y solicita ampliar, dar un salto estratégico en la visibilización de su participación política de todos los días, que no solo en las instituciones a nivel ejecutivo, en las organizaciones políticas, es la participación de las mujeres en la vida cotidiana, en cuanto a convocatoria, a una organizativa existe para acompañar a nuestro pueblo en alguna solución, sea los comités de agua, comités de tierra, los consejos comunales, los CLAM, ahí estamos las mujeres venezolanas. Hay un panorama muy claro que usted ya ha dado acerca del papel de la mujer en la vida republicana actual y cómo ha cambiado en los últimos 20 años, pero ¿hacia dónde va el papel de la mujer en la sociedad venezolana de aquí? Vamos a verlo desde el siguiente punto de vista, en los próximos 20 años. Bueno, en los próximos 20 años Venezuela será todavía aún más feminista, será un país, nosotros estamos convencidas de mucha mayor inclusión social, donde seguimos logrando saldar las deudas sociales que hay en nuestro pueblo y las mujeres seguiremos ahí en la vanguardia y sobre todo será un país de paz. Esa es a la que las mujeres estamos apostando y hemos apostado a través de la constituyente y a través además de todo el proceso inclusivo y por eso es que somos y estamos hoy en esta movilización enfrentando cualquier expresión de violencia, cualquier expresión de terrorismo, anteriormente lo que podía ser expresada a través de las guarimbas o actos terroristas, hoy a través de todo lo que es el terrorismo especulativo. Nosotras somos mujeres, las mujeres de por sí sabemos lo que significa, digamos, en el mundo, lo que significa la guerra para nuestras familias, para nuestra patria, para nuestro país. De manera que, bueno, en 20 años Venezuela será un territorio donde erradicaremos la violencia de género y donde consolidaremos la paz y la inclusión social. De eso no tenemos duda porque trabajamos todos los días, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que significa la guerra transnacional, pero allá está el temple de nuestras mujeres, siempre una mano solidaria, amiga con nuestro pueblo para seguir avanzando en la inclusión social. ¿Tal vez una mujer en la presidencia? Seguramente podrá haber alguna mujer en la presidencia, seguramente habrá muchísimas mujeres en cargos políticos y dirección, las mujeres y los hombres más capaces, y Venezuela tiene muchísimas mujeres capaces en liderazgo colectivo y de alto nivel, gerenciales, económicos, administrativos, de manera que, bueno, el campo siempre estará abierto y lo importante para ello es seguir profundizando en cambios culturales, en cambios políticos, en los cuales nosotros trabajemos con mayor igualdad y logremos realmente que se visibilice esa capacidad. Por eso es importante profundizar en el tema de la participación política, porque a veces, si bien las mujeres están de vanguardia en distintos procesos, a la hora de las decisiones o a la hora de los espacios, en las tomas de decisiones, no se visibilizan en igualdad de igual manera. Entonces ese es un tema fundamental porque, bueno, es el liderazgo que lleva el pulso todos los días. Entonces ese liderazgo tiene muchísimo que aportar y sigue aportando y está aportando actualmente en la dinámica del país. En los distintos temas, en las agendas cotidianas, por ejemplo, en las agendas económicas, las mujeres hemos demostrado y trabajamos todos los días en el tema de las supervisiones, en el tema de la contraloría, sobre el tema de los precios, en el tema de la producción, en el tema de los CLAP para llevar y garantizar alimentación para nuestro pueblo, nuestras mujeres campesinas, pescadoras en todo el país, en el tema del mantenimiento de la semilla, que es el mantenimiento de la vida, en el tema del impulso a la agricultura urbana. En cualquiera de las iniciativas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver además con beneficios y logros para nuestro pueblo, ahí está la mujer venezolana reivindicando hoy, bueno, además el legado de nuestro comandante Chávez, que fue un hombre que se comprometió con la mujer venezolana no solo de palabras, sino que hoy nosotras tengamos una institucionalidad y tengamos además todo un nivel organizativo que apoya a la mujer. Que hay que profundizar, sí, como todo siempre, en cada avance se presentan nuevas reflexiones para seguir avanzando estratégicamente. Y por eso hoy, bueno, reivindicamos a nuestro presidente Chávez y acompañamos a nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias por comenzar el día con nosotros. Nos acompañó Anaí Arismendi, integrante de la Unión Nacional de Mujeres y presidenta de la Fundación del Niño, Niña y Adolescente del Distrito Capital. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto y a las 6 y 30 de la mañana la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Feliz día para todos. Feliz día para todos.